Al saque de banda. Sí, es fundamental la jugada de estrategia y sobre todo que el Betis con este 0-0 me viene bien. Porque al final todo lo que sea llegar hasta el final, aunque eso también implica desgaste de cara al partido de este fin de semana, pero todo lo que sea acercarse a la prórroga y por ende también a los penaltis, pues acerca bastante más la clasificación a la perdiblanca. Porque lo va acercando todo al azar y ahí pues la supuesta superioridad futbolística del Atleti pues se reduce al mínimo. Porque en una tanda de penaltis ya sabemos que el azar es el que manda y es el que condiciona. El balón de Santos para Robles no va a llegar. La futbolista del Atlético de Madrid será saque de portería para Meli Gerrard. Y abre a la izquierda Mere, en la derecha Ana, para Mere el bal balón. Va a buscar arriba a Ana Hernández, pero pierde el esférico el Betis. Silvia Mesejer. Qué bien, qué bien. Esta futbolista es el ancla sin duda del centro del campo del Atlético de Madrid. Perfecto nexo de unión. Zona defensiva con zona ofensiva. De las mejores jugadoras de la primera Iberdrola en su posición. Sí, además que se mide con Ana Hernández, que en esa baja de Irene Guerrero durante muchos partidos ha dado un paso hacia adelante. Es una jugadora que en el centro del campo hace de todo, tanto a nivel defensivo como ofensivo, con y sin balón. Y es una jugadora que ha dado un paso hacia adelante. Además se ha destapado también como goleadora. Vamos a ver el bote ahora, Rosso Termin lo va a pelear con Tunkara. Por ahora gana la partida la francesa, buscando sacar el balón. Y este es el saque de banda para el Betis. Qué bien, Rosso Termin peleando ese balón. Saque de banda verde y blanco en una zona muy adelantada. Sí, además muy lista Rosso Termin porque no le hizo falta a la defensora Tunkara. Aguantó y esperó al fallo y ese fallo se produjo y ahora es un saque de banda muy peligroso porque está muy cerca del área rival. El balón es para Rosso Termin, generándose el espacio. Saca el centro, cortito el primer palo, despeja Lai Alexandri. Seférico lo intentaba pichar Rosa Márquez. Y la juega Nana. Atrás para Paula Perea. No puede progresar por la zurda. Saque de banda para el Atleti. La pondrá Kenti Robles. Atleti cortando todas las opciones de pase. Kenti que se desespera buscando a una compañera. Arriba buscando a Luzmila. Paula Perea con todo ganando el balón. Allá va Rosso Termin. Progresa. Ojo con la vez de Atleti. Eso falta y debería ser hasta Cartulina. Se la ha caído Luzmila. Encima se lleva las manos a la cabeza. Y va a ser Cartulina para la brasileña. La falta clarísima. Sí, y no. Qué jugador, por cierto, Rosso Termin. Pues sí, la verdad. Un poco así con fortuna. Pero no es ni mucho menos agradable que se te caiga una jugadora como Luzmila. Hemos visto un físico imponente. Y ahí pues se le ha sacado una tarjeta que quizá si se produce otro tipo de lance parecido. Pues podemos ver una expulsión tonta. No es la primera vez que ocurre que un atacante se carga de amonestaciones. Y después en una jugada tonta pues hay una expulsión. Desde luego esta ocasión es muy clara porque es una jugada balón para tonto de muchísimo peligro. La va a poner Rosso Termin con la zurda. Buen balón. Buscaba la entrada de Merel Mandongen. No llegó por poco la hora. De nuevo el balón para Rosso Termin. Tiene la misma banda a Priscila. Llega Rosamárquez desde atrás. Ojito. Cien de peligro para el Betis. Rosamárquez se mete por dentro. Sigue Rosita. Se tiene que frenar porque no hay opción clara de pase. Y juega con muy buen criterio con Ana González. Ana busca arriba a Samantha Diwi. Se adelanta bien Laia Alessandri. Pero Samantha va a pelear todo. Sale ahora con el balón jugado bien desde atrás el Atlético. Pero recupera a Ana Hernández que ya juega con Priscila Borja. Priscila con Rosita. Buena combinación con Priscila. Buscaba el remate y cuando Rosa Termin estaba sola. Se equivoca. Ahí Priscila Borja. Y ahora no pita en falta sobre Rosa Márquez. Serán saque de banda para Atlético de Madrid. Qué pena porque entraba en una acción muy franca. Rosa Termin Priscila actuó por el disparo pero no estuvo acertada. Sí, buenos primeros minutos del Betis Femines. Ha salido con mucha personalidad, con mucho carácter y sobre todo con bastante presencia en campo contrario. Que es lo que más que pedir pues deseábamos porque evidentemente no es fácil estar mucho tiempo en un partido en campo colchonero. Pero el Betis lo está consiguiendo y por qué no puede conseguir un gol. Pero perfectamente y eso no es ni mucho menos moco de pavo. Lo que está haciendo el Betis hoy es dar una imagen bastante digna y bastante seria. Ha salido mucho mejor el Betis que el Atleti con las ideas más claras en las pupilas de Pierluigi Querubino. Arriba el balón de Melín. Va a pelear Samantha. Ya la Samantha se puede quedar Priscila sola. Qué rápida. Atchado, Tunkara cortando cualquier opción de peligro. Ha podido ser una opción clarísima. Qué bien ganó en el salto Samantha Diwi. Pero tanto Lara y Alexandrico, sobre todo Tunkara, se echaron muy encima de Priscila. Ojito, la réplica del Atleti. Es la humilada silba. Ahí está la brasileña, perfil diestro. Quiere meterse por dentro. La va a poner al área chica. Ahí, bloca bien Melín Gerard. Minutos ahora de locura. Estos primeros compases de la segunda mitad. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que está siendo un inicio de segundo tiempo vertiginoso. Muy bonito para el espectador neutral. Aquí de momento estamos sufriendo poco. Porque ese acercamiento colchonero no ha caído en saco roto. Pero el Betis lo está haciendo muy bien. No podemos dejar de repetirlo porque no es fácil. No es fácil firmar este tipo de actuaciones ante equipos como el Atlético de Madrid. Y a balón parado, fíjate ahora, sobre todo en esas prolongaciones que hemos visto antes de Diwi con Priscila. Si tiene más ventaja en ese tipo de lances, Priscila se puede plantar sola en el mano a mano. Y ahí va a ser difícil pararla. Pero de momento esas prolongaciones no están siendo del todo acertadas. Bien. Ahora Ana González con la testa jugando con Melín Gerard. La guardameta francesa del Etis, por cierto, calientan hasta tres jugadoras. Verde y blanca, Mika Bam. También vemos a Marianela Szymanowski y a Bea Parra. Jugando Rosita. Qué sangre fría Rosita ahí en la media vuelta con la presión de Luzmila. Es Paulita Parea. Recorta bien, se mete por dentro. Juega con Rosita. Rosita que no la pierde. Tiene un imán, tiene un imán cosido a la bota. Fíjate cómo ha descargado a la banda. Con todo el sentido del mundo. Es brutal, no da un pase malo. El balón ahora para Priscila Borja quiere ingresar dentro del área. Priscila Borja se le echa bien encima a Laia Alexandri que roba la cartera. Arriba el balón de Laia. Jugando a manda San Pedro. San Pedro que se va a apoyar en Silvia Meseguer. Está con Santos. Ahí está la de Colón.